buenos días les saluda el ingeniero ávila el mixteco como verán ahí va nuestro avance de trabajo desde la altura en esta primera losa pues ya se coló la losa de azotea aquí en los otros casos ya se hicieron la cadena de cerramiento vamos con la otra como se ve ya está todas las preparaciones eléctrica minispli y los demás servicios que lleva estas casitas ahí va la ahí va la cosa como dijera nuestra gente esta losita inclinada por la cuestión de fachada esta losita de dos aguas ahí va la cosa y ahí vamos ahí vamos poco a poco acelerando para entregar estas casas en tiempo y forma y cumplir con nuestro programa de obra saludos a todos les saluda el ingeniero ávila el mixteco